Hola, hoy nos acompaña Natalia Pérez Zainzua, autora del libro De sellos, heráldicas y alegorías, el papel sellado en España. Bienvenida. Muchas gracias. ¿En qué consiste básicamente este libro? Bueno, el libro en sí, bueno, es el segundo que he visto por Secretaría de Publicaciones. Este constituyó lo que ha sido mi tesis doctoral y, bueno, ha sido pues una ampliación de la interior, ampliación sobre todo a nivel cronológico y también a través de las distintas series, porque el papel sellado no es solamente un sello en un solo año, sino que inicialmente eran seis, en un año, había que cambiarlo todos los dos años, y luego en 1871 pues amplía hasta 12, con lo cual tú imagínate el Damaqué, él ir buscando esos sellos para poder ir a hacer un estudio sistemático de lo que es en sí la imagen de ese sello. Porque luego está también lo que es el estudio legislativo, que evidentemente no se puede omitir, el fiscal, como es lógico, porque es un impuesto, lo que hoy en día conocemos más bien, entre papel timbrado, con ciertos recortes, porque antes era para muchas más cosas, más amplios, y es lo que ha ido evolucionando. Yo sobre todo a través de la imagen, más que a través del aspecto de la institución, de cómo llega el papel, quién lo tenía que recoger, la devolución, y es un estudio que de momento no sabía, hizo absolutamente nada. Y bueno, pues ahí tenemos por algo por empezar. ¿Y cuál es el origen del papel sellado? Sí, sigo investigando. ¿Sigue investigando? Sigo investigando en el tema ahora mismo, porque este es en el papel sellado en España, y ahora estoy con el papel sellado indiano, el de las Américas, que tiene sus similitudes, pero también hay cosas bastante distintas. Y para conseguir la investigación es complicado, ¿no? Con documentación. Con documentación, efectivamente. ¿Y qué diferencia entre alegorías y heráldicas? La alegoría es lo que nosotros consideramos la representación física, a lo mejor, podemos decir, de la justicia, ¿no? Lo que más representativo tenemos, ¿no? Que es la mujer con la balanza, eso es una figuración de una idea, de una representación, un pensamiento, puede ser una diosa, las diosas, tú sabes que en la antigüedad, pues tenían siempre un doble cometido, era protectora, pero a la vez que era una representación de una deidad. En ese sentido tenemos las alegorías, la heráldica, pues lo que representa son los sistemas heráldicos, las armas. Puede ser reales, puede ser personales, puede ser equipocables. Los escudos, ¿no? Exacto, en este caso son, más que nada, son las armas reales, personales del rey, del reino también, y después lo que vamos a ver son también las armas del gobierno, el gobierno provisional, la república. Y son más acotados, ¿no? No es una heráldica, digamos, expandida. De vez en cuando habrá algunas connotaciones particulares, como por ejemplo el del puerto Franco de Cádiz, que tendremos una peculiaridad en la representación del sello, pero principalmente son heráldicas reales, de las casas reales y del gobierno en sí. Entonces hay una amplia historia detrás de las almas heráldicas aquí en España, ¿no? Sí. Brevemente, ¿cómo nos puedes decir, resumir las almas heráldicas en España? Hombre, yo destacaría sobre todo lo que es, la verdad es que bastante trabajo, sobre todo lo que te he dicho antes, es el tener que ir a buscar los sellos para poner análisis, si no puedes ir a algún sitio y encontrarte la colección esta, y bueno, pues aquí lo tenemos, ya está, tienes que ir de un archivo a otro, porque además a un tipo de documentación le correspondía un sello, luego tú no lo encuentras, después tenemos las lagunas que puedes encontrar en todos los archivos, porque piensa por inundaciones, por desconocimiento, ahora no está, ahora sí, y bueno, es una aventura, desde luego, pero bueno, luego da mucha satisfacción, eso sí. ¿Estás contenta de ver el libro? Sí. Resultado. Y bien, ¿qué es la ornamentación? ¿Cómo? ¿La ornamentación qué es? La ornamentación es la decoración, es en sí lo que, en el tema aquí, es lo que va bordeando el sello, es una orla, en el sentido de lo que va recubriendo, puede ser recubrir bien a lo que es las armas, o puedes recubrir al sello en sí. Sí, la ornamentación en este sentido, lo que está en el capítulo, lo que es el sistema de la composición, el sistema de cómo se va imprimiendo el sello, y cómo ese sello va cambiando, no solo en la impresión, sino además de distintas clases, porque no van a tener siempre la misma, pueden tener similitudes, pero no van a ser en sí iguales. ¿Y qué proceso sigue la ornamentación? Pues, en ese sentido, yo te diría que, bueno, hay bastante, se pone a empezar, lo único que pasa es que hay que acotar un poco, también, como no hay apenas estudio, pues tienes que ir recortando lo que puedas, y poquito a poco ir ampliándolo. Y, por último, ¿qué destacarías del libro? Pues, el libro destacaría, pues, por lo menos es un avance a lo que es este tipo de estudio, que espero que, por lo menos, se pueda prologar en otros aspectos, porque el papel sellado, en sí, es el origen de otros tipos de papeles, como podemos ser papel judicial, el giro, las pólizas, y, bueno, por lo menos espero que también, en el aspecto de la investigación, y en el tema de los archivos, pues, por lo menos, tengan en consideración un poco más este tipo de papel, porque también puedes ver lo que son recortes de esos papeles que se llevan para los coleccionistas, para llevarse los sellos, para coleccionarlos y todo esto, y espero que, por lo menos, un poco de respeto, y verlo de otra manera distinta. Muchas gracias, hasta aquí la entrevista de hoy, y nos vemos la próxima semana con otras novedades editoriales del Secretario de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Hasta pronto.